Los primeros resúmenes de la jornada, mientras esperamos sus llamadas a nuestro concurso de hoy. Luis Fernández y Javier Clemente han sido los protagonistas antes y después del partido de Anueta, pero durante los grandes protagonistas han sido los jugadores de la Real Sociedad que le han ganado al Atletic por 4 goles a 1. Vamos a ver este partido y también el triunfo del Valencia en el Sánchez-Pirjuán, 2-1, lo que deja al Sevilla como ha reconocido su propio presidente a las puertas de la segunda división. Además vamos a tener la oportunidad de conocer la última hora del Valencia que este martes juega Liga de Campeones y juega el pase a las semifinales de la competición. Y para empezar, triunfo del Español ante el Betis por 3-0, una victoria que ha colocado al Betis en plaza de descenso. Si algún espectador llegaba con sueño Montjuic, seguro que ha aprovechado la primera parte para dormir. Esta oportunidad de Sergio tras despeje defectuoso de Prax y este lanzamiento de Ruggé han sido las únicas acciones de peligro real en toda la primera parte. Tamudo ha pedido penalti de Vidakovic, pero las repeticiones no sirven para aclarar nada. Con tanto aburrimiento, lo que normalmente habría sido un motivo de sufrimiento, las combinaciones entre Caballero y Pochettino, sin alejar el balón, han sido causa de emoción y entretenimiento. Pocas veces un final de primera parte ha sido tan bien recibido. El principio de la segunda, electrizante. Al primer minuto, gran jugada de Tamudo que se deshace de Vidakovic. Chuta y Rivas llega a tapar para desviar a córner. Otero quería centrar, pero pone tan mal el pie que el balón sale hacia el larguero. Y a los siete minutos el primer gol. Galka ve muy bien el desmarque de Arteaga. El gaditano centra y Tamudo remata casi a placer. Décimo gol del máximo goleador españolista. Entre las escasas ocasiones del Betis, la mejor la que han facilitado Nando y Pochettino con una falta de entendimiento que a punto ha estado de aprovechar de Nilsson. Caballero le ha adivinado la intención. Buscaba el centro, pero Arteaga ha estado a punto de marcar. Y antes de la media, ahora el gol de la sentencia. Centro de córner de Sergio. Tamudo lucha por tocar de cabeza y de la misma manera marca Nando. Con el segundo gol en liga en su carrera, Nando ha celebrado el partido que aseguraba su renovación para la próxima temporada. Tamudo ha podido volver a marcar. Con problemas, acaba atrapando Prats. Nada más entrar en el campo, el que ha podido marcar ha sido Manel. Pero una gran jugada la ha enviado al palo. Mejor suerte ha tenido poco después. El pase de Serrano no lo desvía Crosa. Manel se deshace fácilmente de Prats y marca sin que otra vez Crosa pueda evitarlo. El español que hace dos meses luchaba por el mismo objetivo que ahora el Betis. No descender, ya sueña con jugar en Europa. El primer objetivo está cumplido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que sabes que el hombre es agudista y cuanto más tiene más quiere, ¿no? Ahora lo que hemos conseguido ha sido la permanencia asegurada. Lo que hay que hacer es intentar conseguir más cosas, ¿no? Sí, a mi entenderme, a veces que son siete partidos últimos, nos han hecho dos goles. Y yo entiendo que un equipo para ganar puestos en la clasificación solo puede ser con seguridad defensiva. Que hay mucha presión, por supuesto. Pero si bajamos los brazos ya, hay que decir, ahora mismo vamos a parar. Y eso, en mi vocabulario, no existe. Vamos hasta el final. Otro mazazo al Sevilla en su agobiante y lento caminar hacia la segunda división. Volvió a jugar bien, pero nuevamente la suerte se inclinó del lado visitante, del Valencia. Que bajo una tromba de agua en muchas fases del encuentro, acabó ganando por dos a uno. Los de Cooper, sin matarse ni mucho menos, estuvieron siempre atentos en el contragolpe, con Claudio López intentando hacer daño. Al borde de los 15 minutos, el Sevilla tuvo su primera aproximación con un remate final de Ángel. Pero el balón se fue fuera, a la izquierda de Cañizares. Poco después, Claudio López se va de Marchena. Avanza unos metros y su disparo se va fuera por muy poco. Jugándose el minuto 19, Farinós, con todo el disimulo que puede, sujeta a Víctor dentro del área. Pero como si nada, Los Santos-Omar pasa por alto la jugada. Y a los 20 minutos, un envío de Sartas sobre Juan Carlos acaba en gol, pero es anulado por fuera de juego. Claudio López, siempre con sus armas dispuestas, tira desde lejos muy fuerte y Olsen despeja como puede, pero con acierto. Y la mejor oportunidad en la primera parte para el Valencia la tuvo Angulo a pase de Claudio López, mas su vaselina se le va alta. En la segunda parte ya el Sevilla vuelve a marcar, pero otra vez hay fuera de juego previo. No vale el gol. Más ocasiones que fútbol y otra oportunidad para el Valencia con remate de Farinós, alto. Y a los 25 minutos de este segundo tiempo llega el primer gol. El centro final de Farinós lo remata de un extraordinario cabezazo Mendieta, 0-1. Mendieta, que había salido al terreno de juego 15 minutos antes, logra adelantar al Valencia en un excelente remate donde no llega Olsen y da ventaja a los suyos. Y a los 33 minutos Gesulli, que había salido minutos antes por Víctor, culmina una espléndida jugada personal batiendo a Cañizares, 1-1. Gesulli, a quien Juan Carlos reserva casi siempre como revulsivo, deja el sello de su gran calidad y empata para el Sevilla, una ráfaga de esperanza. Y poco después, un centro de Olivera no llega a rematarlo por centímetros Gesulli. Y el propio Gesulli, en otra jugada suya, coloca el disparo final junto al poste, pero llega Cañizares. Pero el verdadero toque final llegó cuando un córner sacado por Claudio López lo remata en propia puerta a Zalalleta y coloca el definitivo 1-2 favorable al Valencia. No pudo tener peor suerte el Sevilla, que tuvo que ser Zalalleta quien hiciera el gol de la victoria valencianista. Hola Juan Carlos, saludos, Iñaki. Vamos a dar la bienvenida a Italia, uno de los protagonistas del partido de ida, de ese primer encuentro que sin lugar a duda pasará la historia del Valencia Club de Fútbol. Gerard, bienvenido a Italia. Hola, muchas gracias. ¿Fuiste protagonista de ese partido, dispuesto a ser protagonista del partido del martes? Hombre, ojalá sea protagonista del Valencia, ¿no? Yo me conformo con que pasemos la eliminatoria, sabemos que va a ser muy complicado porque, bueno, ellos estarán heridos del partido de ida, pero, bueno, tenemos una renta que muchas pocas veces pasará en nuestra historia y ojalá la aprovechemos en Roma, ¿no? ¿Esperas algún recibimiento especial en el Olímpico? Lo digo por los goles del otro día en Mestalla. No, no creo, no. Al contrario, ellos van a intentar apretarnos, tanto la gente como los mismos jugadores, como para que nos pongamos nerviosos y perdamos los nervios, pero en ese sentido creo que el equipo va muy concentrado, con mucha confianza después de la victoria en Sevilla y está claro que es una oportunidad única, ¿no? Oye, hablando de nervios, menuda semanita os han dado los italianos, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido complicada, ¿no? Porque se ha estado hablando más de temas extradeportivos que de fútbol en realidad, pero, bueno, yo creo que el equipo ha estado al margen de todo y sabíamos que era, pues, un tema como para desestabilizarnos y que perdamos la concentración, pero yo creo que el equipo ha respondido bien, ¿no? Gracias y suerte para el martes. Muchas gracias. Pues esto es todo. Un saludo muy especial para todos desde este aeropuerto donde acaba de llegar el Valencia Club de Fútbol. Contundente victoria de la Real sobre el Atleti. La primera ocasión del derbi vasco a cargo de Izquerro. Desvía Alberto. Tras el saque de esquina remata la club, toca en Picabea y entra. 1 a 0 a los 34 minutos. Con este gol se adelanta el Atleti en Anoeta. Solo un minuto después, el Internacional Aranzaba consigue el empate a 1 para la Real. La Real rompió la tela de araña que había articulado el Atleti en el centro del campo y se lanzaron al ataque. Aramburu tuvo esta oportunidad en los instantes finales del primer tiempo. A los 6 minutos del segundo tiempo, la Real se pone por delante. Despeje del Meta la Fuente. Y magnífico gol de Koklop desde 30 metros. El balón le cae al ruso Koklop, que empalmó este soberbio remate a la red de los rojiblancos. El Atleti apenas inquietó con alguna jugada de Izquerro, la portería de la Real Sociedad. Los pases largos a los espacios sentenciaron a los bilbaínos. De Paula recibe en profundidad de Koklop y marca el 3 a 1. A los 11 minutos del segundo tiempo, parecía que De Paula se ayudaba con la mano al controlar el balón. El Atleti llevaba siempre su juego por el lado izquierdo. Izquerro, el jugador más habilidoso, centra y remata Felipe. La expulsión del Arrazábal, que vio dos tarjetas amarillas, en 4 minutos dejó a su equipo con 10. La sentencia definitiva llegó con un corne sacado por De Pedro y rematado por De Paula. El 4 a 1 es un soberbio remate de Oscar De Paula, adelantándose a la defensa bilbaína y marcando los 46 minutos el cuarto gol de Nostierra. Al final holgada la victoria de la Real con el decimoquinto derbi sin conocer la derrota ante el Atleti. La Real despeja su incertidumbre que la traspasa a sus eternos rivales. Y a pesar de que hoy en el estadio de Anoeta había una gran pancarta que les pedía, tanto a Clemente como al propio Luis Fernández, que se callaran y que no era un circo, y que era un encuentro entre la Real y el Atleti, los dos desobedecieron a esa pancarta. Algunos cambian de camisa y de pantalón, ¿entiendes? Yo nunca cambio de... yo guardo siempre la misma camisa y el mismo pantalón. Y soy siempre el mismo, con mis ideas y con mi forma de ser. Tienes que cambiar de chaqueta, cambiar de chaqueta por venir a la Real Sociedad. Bueno, me parece inaceptable, ¿no? Inaceptable. Ha querido ganarse, pues no sé, a 5 o 6 en Bilbao. Pues eso, que tienen un poco las luces como él, cortitas, pero la gran masa de Bilbao, desde luego, no está de acuerdo con las cosas que ha dicho, ¿no? Si quieres, yo lo repito, no voy a entrenar a la Real. Por eso, si me mira, me está pidiendo una pregunta, haciendo una pregunta y respondo. Lo que no puede decir es que no viene a Tochao, a Anoeta a entrenar como si fuéramos unos apestados. Él lo puede sentir, pero bueno, el día que le hagan una oferta, pues coge y se calla, ¿no? Y voy a decir, yo allí no voy porque goleis mal. ¿Cómo que olemos mal? ¿Pero de qué vas? Me acusa de que yo he insultado a la Treti y dice que voy a insultar a la Real cuando me vaya. Y que tenemos problemas en Donosti, o sea, una cantidad de chorradas, y por eso he dicho que creo que ha perdido el papel. Es decir, Clemente no ha calentado el derbi. Y cuando él ha hablado, se jodió. Ahí sí que no me cayó. O sea, no... Es el endorado de la Treti, pero más historia que él tengo yo, y pisarme no me pisa. Pero la Treti es mucho más importante que lo que Luis Fernández entiende. Mucho más importante. Y encima yo he vivido allí, soy de allí, jugo allí, me he lesionado allí, he entrenado allí, he sido campeón allí, he vuelto allí, he salido de allí, y sigo siendo de allí. Pues allí, en Anoeta, donde vamos a ver una de las jugadas de Moviola de este partido, ahí está el gol de De Paula, es el 3-1, ¿se ayuda o no se ayuda con la mano, Iñaki? Sí, ¿por qué me lo preguntas a mí? Si lo estás viendo tú claramente que sí. Pues para que tú lo digas. Sí, hombre, sí, sí, se ve. Luego... ¿A que te digo yo que no? Sí, no, está clarísimo. Que De Paula coloca el brazo derecho, duerme el balón. Es más, luego le hace un guiño a la raza bal diciendo, ¿qué quieres que te diga? Sí, ha habido mano, pero ¿qué quieres que te diga? Pero mano clarísima, era ya un resultado de un 3-1, a lo mejor el Athletic podría haber reaccionado, pero la mano fue clara. Como clara, fueron estas otras imágenes de la jornada que vamos a ver aquí.